...forma Banreservas, el banco de los dominicanos, el lanzamiento se lo canta, se nivela el corteo en una bola y un strike para Julio Borbón. Ya pude observar tu grupo y disfrutar de toda la emoción de la pelota con la nueva Home Run Bots de Pizagón. Aperitivo, pizza, colorido y refresco, todo en una sola caja para que no te pierdas ni una sola mirada. Llama ahora al 6-20-20-20 y dan palo con la Home Run Bots de Pizagón. El lanzamiento para Julio Borbón, a alto el ficheo, dos bolas y un strike, Borbón. Llegó procedente del círculo de espera en Claro. Con Claro yo puedo chatear y compartir ilimitado. En Claro estamos para ti. Parte de abajo del noveno episodio, las águilas y baeñas han leído unidos para ser los nuevos campeones. Beltré, Borbón con esto un batazo altísimo. Señores, el que gata es el que gofa. Las águilas y baeñas son los nuevos campeones del béisbol invernal de la República Dominicana. Hola amigos, con este elevado al cuadro de Julio Borbón. Concluye el campeonato 2017-2018. Las águilas y baeñas... Gracias. Gracias.